Así se observan los cerros cercanos a la ciudad de Taxco llenos de neblina, mientras que el Cerro de la Bermeja apenas se asoma a sus tejados producto de las lluvias constantes que se han sentido por los remanentes de la depresión tropical Cris y la onda tropical número 6. La temperatura ha llegado a los 15 grados centígrados y el panorama de Taxco de la parte baja central así luce por las lluvias. La avenida de los Plateros en el tramo de la central de autobuses, el tránsito vehicular es lento, lo mismo que la pendiente de la calle de segunda de Miguel Hidalgo, la cual se entronca con la carretera México-Acapulco. El ambiente es frío y con nubosidad en algunos barrios y colonias de Taxco. A pesar de eso, la Dirección de Protección Civil Municipal de Taxco no ha reportado daños o afectaciones por las precipitaciones. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.